bueno bueno mi gente hermosa hoy se le concedió a jenzy conocer a como que le dicen cayolita como que le dice este carolina isabel la verdad que la vida es cuando estaba tiernita igual que la vida si bien grande y bien gorda esta bien linda hola 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 carolina chiqui 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 estar viendo a kiko se parece kiko que si juan no se parece kiko bien 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 y que paso por donde andabas juan 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 como te voltea a ver la niña que ayer te conoce el hablado claro pues al revés cabalamos agarrado como es que me lo pones yo uy hombre mira casi ve ay hombre ariel mira la niña mi amor dale un besito a la niña besito mi amor besito 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 a la niña dale un besito a la niña besito dale Lili que le espuja de losa si un besito ve uy ahí el todo como acaba de tomarse su de chiquita ahhh ahhh bonita que no te juventud en acción si estamos grabando ya vamos a ir pensando ahí bendición de dios pues la hermosa niña ni araceli tiene buena buena porque cuando la vimos tiernita ay no pero ya se que la vida y la forma de comer dije yo esta niña va a ser pero la niña araceli también si abundante si si pero niña araceli así han sido todos los niños de gorditos uuuh solo Kiko y lasair cuando así pero lasairito hay que va creciendo ajá se van a depasar usando las niñas en este y ahora ellos se fueron viendo el bien bien pechito pero a pesar la lasairita se ve un poco más distinta como más antes como que se ve más ajá que le cayó bien el el suero que se le puso si era vitaminado era vitaminado yo me quisiera poner uno para ver si la niña se me recupera pero con la misma así gordito a uno solito le lleva si porque vieron cuando yo voy a la clínica la mamá se le duerme el brazo la espalda duele también tiene que llevar otra otra eso si duele la espalda como que le echan chile a uno va si que mi amor hola hola miren ahí esta la niña les digo a las personas que la niña es un milagro de dios porque todo lo que acontecio pues no fue nada fácil si no fue nada fácil y les cuento yo y ustedes pueden ver que mi niña comenzó bebiendo en eso en medio del dolor ajá y nada que le hizo daño ni nadita pero fíjese que quizás el creer eso fíjese es que yo siento que ya dios hace las cosas porque la verdad yo así pensaba y le decía ay no le se le va a secar la leche y todo fue porque pasó por el susto y todo un momento bien difícil pero gracias a dios pues aquí está ya la bebecita gracias pero es que sinceramente yo yo felicito una y mil veces a niña araceli porque por lo que pasó no es nada fácil y como mariela dijo cuando uno cree más las cosas que así van a ser así son entonces yo sé que niña araceli pues en medio de tanto sufrimiento tanto dolor ella confiaba en dios en que todo iba a salir bien y algo que también pues nosotros siempre la tuvimos apoyando y siempre dándole ánimo dándole ánimo a modo pues de de lograr ese positivismo pues aunque las cosas no estaban fáciles exactamente ahí está la bebita sanita y sana y ya practica ah si ya practica usted quiere dormir y aquí viene otra familia vamos a dormir si vamos a dormir te busco que pez el teléfono también ah el teléfono hoy los niños desde chiquita van creciendo que raro que raro que raro que hermosura 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 viene otro hoy nene está embarazado jajaja jajaja todavía en la calentura jajaja 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 y lleva buena buen potasio cuando la jenny le va a dejar la prender aquí y yo la niña pero donde se prende Juan ah se la volteó ay no pero es que a mi me da río cuando como le hacía tomando y no la soltaba es cuando quizás le bajaba el propio chorro a la jenny la dejaba y ahí decía y otra vuelta propio tesoro si porque como una dicen que es de Juan dicen no 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 es que eso es normal pues cuando hay ay madre uno se pega aquí y el otro aquí donde se prendió la niña ahí y dijo porque Juan se sintió la la salivaria estábamos enfermos mental chichales y la jenny ese día la jenny lo perdonó porque en verdad ya para donde ya pues que barba de abajo en la cama ya si soy de yo jajaja tiene te nota guau que de bien igual no 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 es que yo con la jenny así nos llevamos así de bien el día la jenny tenía una una cara que lo si es que andaba enferma es que andaba enferma es que andaba enferma y Juan salirle con esa payasada y ahí dicen que ah no pero es que ella no la tenía tapado el botoncito bien eso dicen que si es serio una migaja una migaja como es la cosa como son tres este o cuantos como cuatro cuatro y uno se le había tapado hay quienes que dicen fíjate Juan yo no sé y ahí pueden dar sus comentarios y es verdad que dicen que es malo estar dando de mamar y comiendo porque luego eso dicen que bajan yo cuando le ni yo bueno con ella pero con los demás bichos si yo comiendo y dándole no yo no hay bastante felices una migajita porque yo me soque hambre yo estoy dándole así ha sido de todo y ni una vez le ha pasado eso yo digo que yo digo que es el creer quizás la comida va para el estombo y me imagino yo jajaja 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 yo he estudiado doctorado profesional pregúntame alguien que quieran saber jajaja 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 En una cosa acertaste Que una vez al año Dicen pues La pistología Y en un hombre Cada cuanto tiempo Recomendaba hacer Como dijo Juan En un hombre mensual Si mensual Tienen que hacérselo Y hoy los hombres Cada cuanto enferman Todos los días Como de la mente Cree usted eso Que enferman de la mente Si uno de hombres Es enfermo Si mentira Saluditos Vamos a ir para el 24-7 24-7 Saluditos Para Dennis Saluditos Para la Yussi Yuri Yuri Yuriy Giseniales Así es Como dijo Capitan Manastris Si se come Si se come todo Lo que se atraviesa No me digas así ¡Van a comer antes de la fila! ¡Órale! ¡Órale! Y no te la poniendo de sucio ¡No, no, no! Eso es normal, babo Su dorcito que ella despide Igual que Eric ¿Cuál eri vos? El clarán ¡Ay, grosero! Cuando le pegan a Sotra Hasta quebrantaditos le miran ¡Corte! ¿Quién de Anche? Bueno, bueno Vamos a enfocar A la Carolina Cayoya ¿Dónde está la Cayolina? ¿Dónde está la Cayolina? ¿Dónde está la Cayolina? ¡Qué bien! ¡Tapa! ¿Te ha gustado estar en un brazo? ¿Querías estar? Tranquilo Es que es bien tranquilita No la puede tener tranquilita Bueno, les pedimos Videos, bendiciones Ahí para todos Y los vamos a ver Ahí más adelantito Con más de Juventud ¿Esto! ¡No la puede tener tranquilita ¿Cuál es la Cayolina?